Las canciones navideñas y los villancicos no es el único sonido de esta época, también los cohetes y los fuegos artificiales, así que el día de hoy estaremos platicando con Alejandro Cepero acerca de cómo hacer que nuestros perros no se espanten tanto. Primero hay que entender que los perros tienen los sentidos desarrollados de una manera muy diferente de nosotros. Ellos tienen un rango mayor, tanto de frecuencias más altas como de frecuencias más bajas. Esto hace que ruidos que nosotros no podemos percibir, ellos pueden percibirlos. Por otro lado, tienen una capacidad auditiva también de mayor distancia. Pueden escuchar hasta cuatro o cinco veces más que nosotros. Entonces, si conjuntamos el rango mayor que tienen de frecuencias y también la potencia a la que pueden escuchar, algunos ruidos pueden estar sobrecargando su sistema sensorial y entonces eso hace que tengan miedo. Es una respuesta muy natural que hasta es saludable porque a través del miedo nos podemos proteger. Pero el miedo que se vuelve patológico es importante saber cómo manejarlo, cómo evitarlos y si ya los tenemos presentes, aprender a cómo manejarlos para tratar de que desaparezcan. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Ok. El procedimiento para hacer que nuestros perros logren obviar o ignorar estos ruidos fuertes que hay alrededor se le llama desensibilización sistemática. Quiere decir que vamos a exponer a nuestro perro de una manera gradual al estímulo que le está causando este miedo. Disculpame, Freud. Voy a empezar a trabajar una rutina de obediencia con el perro y mientras él se enfoca en mí y recibe premios, va a empezar a escuchar poco a poco estos ruidos que van haciendo cada vez más fuertes. Un error muy común que cometemos cuando nuestros perros tienen miedo a los ruidos es tratar de consolarlos, cargarlos, acariciarlos. No escuches nada. Esto lo único que hace es acrecentar su ansiedad. Nosotros debemos de actuar como líderes seguros y serenos y mostrarles que un ruido, porque al final de cuentas eso es lo que está en su mente y nosotros está nuestra tarea como líderes y como guías, enseñarles que esos ruidos fuertes no representan ninguna amenaza. Muchísimas gracias y si no hay necesidad de a lo mejor estar tronando cohetes, pues de preferencia no hacerlo. Muchísimas gracias, Alex. De nada, gracias a ustedes y los esperamos pronto por aquí. Bien, pues les deseamos unas felices fiestas. Gracias.